Ok, ahora sí, ahorita me lo pañolito así, que se venga esa primerita A ver, a ver, está madriendo Adentro ¡Eba! 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 No hay un tren de carga, yo no llevo pasajero, solo la llevo a mi negra, en carrito carbonero Solo la llevo a mi negra, en carrito carbonero ¡Eso! ¡Esa palma que duele! ¡Esa palma, esa palma! ¡Ey, ey, ey! ¡Esa vuelta, esa vuelta! ¡Esa segundita! A ver, a ver, está pateando, está pateando ¡Adentro! ¡Esa vuelta! 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 Gracias.